...de personalidad desbordante... ...con esta pinta, ¿qué más puede ser? ...vocabulario florido... ...que el que mismo me están cheteando... ...yo tengo que... ...locho... ...que reviento la trompa de otro puño... ...y así el cuerpo absciso de defender hasta el último aliento de su vida milla... ...y una gran voluntad para seguir sus sueños... ...añana sale este conductor... ...pero esa es mi especialidad... ...de la camioneta número 7... ...música de yoga... ...vuelve Pepe Chalén en la historia más... ...monstruo... ...y se trata... ...la novela del Chulito... ...lunes a viernes, dos de la tarde... ...la novela del Chulito... ...la novela del Chulito...